buenas tardes fijaros como de notar en un olivar este ecológico como de notar que no se está haciendo una buena aplicación fijaros que esto está en primer plano vale para tratar y sólo esto está entre comillas sano y cuando justo detrás podéis ver aquí como la madera está no está sana está hongada digamos llena de hongos le damos así un poquillo vale fijaros como lo que es la madera está justo debajo no se está haciendo una buena aplicación no está llegando su cantidad de fungicida correspondiente fijaros veis y después ha hecho una tala aquí quitando palillos no se está haciendo una buena aplicación me está llena de hongos vale con lo cual lo importante siempre es una buena aplicación y el uso de unos productos adecuados para este tipo de de caso vale por nada más son nada